8, 1, 2, 3 Perdí la calma y tuve que volver Vendí mi alma y me la tuvieron que devolver Froté mis palmas antes de comer Mordí su nalga pero me duró poco el placer Hice lo que tenía que hacer y casi me absorbe Y a esta altura no debo tener nada que me estorbe Sé que suena cruel mami pero no te me encorbes Y perdóname por reventar los bordes de ese molde Recuerdo ese revólver apuntándome a la cara Para robar la cámara que puso en juego mi vida Y fue perfecto porque vi su cara sin máscara Y sé que el muy hijo de perra solo buscaba comida Cuida lo que digas y estás bajo efecto de emociones O terminarás mostrando lo que esconde tu fachada Creí tenerlo todo pero nunca tuve nada Y me tocó ser el lobo que se fue de la manada Confianza saturada Errores cuestan caros Heridas suturadas pero no me estancaron Vacaciones heladas casi me congelaron Pero traje malteada pa' los que me esperaron Cuida lo que digas bajo efecto de emociones O terminarás mostrando cuáles son tus intenciones Ya conozco bien la trama no necesito guiones Se me da muy natural nunca fueron actuaciones Se me va la vida y de mi polaridad apenas queda esta lensa antigravedad Que irónico Música y voz música y tu música y yo música pa' nosotros dos Se me va la vida y de mi polaridad apenas queda esta lensa antigravedad Que irónico Música y voz música y tu música y tu música pa' nosotros dos Se me va la vida y de mi polaridad apenas queda esta lensa antigravedad Música y voz, música y yo, música y tu música Pa' nosotros dos, si me va la vida y de mi polaridad Apenas queda estar en Santiago Música y voz